A esta hora tenemos que darle pase a nuestro bloque utilitario, información de valor que seguramente va a ser muy útil para usted, porque en estas épocas del año, Claudia, hay mucha gente que de repente ha perdido su trabajo. No solamente hablamos de los rezagos de la pandemia, también esta crisis política y social ha hecho que la economía se contraiga, mucha gente ha tenido que incluso despedir, despedir a las personas porque ya no daban más. ¿Qué pueden hacer estas personas para acelerar la posibilidad de encontrar un nuevo trabajo? Estamos con Alfredo Alfaro, consultor en Empleabilidad, para hablar de los tres no negociables para acelerar tu búsqueda de empleo. Gracias por estar aquí, Alfredo. Muchas gracias, Claudia. Felicitaciones por este espacio para su audiencia. Y sí, hay tres no negociables para que las personas puedan acelerar su búsqueda de empleo. Y los mensajes van a estar dados desde practicantes hasta gerentes. Entonces, lo primero es el tema del CV. ¿Cómo trasladar tu valor agregado o tu autoconocimiento a esa hoja o dos hojas que te permite conseguir esa entrevista de trabajo? Y ese es un momento muy importante que creo que las personas no le toman muy en serio, hacen el CV muy rápido y no generan esa autoconciencia de reflexionar qué es aquello que yo voy a trasladar al CV. ¿Qué es lo primero que se debe ver? Porque hay gente que lo hace a la antigua, cronológicamente. Estudia en este colegio, en esta secundaria. Esas cosas que de repente ya no le importan a la estudiadora. O sea, a alguien que ya terminó la universidad, poner el colegio ya no tiene sentido. Yo le hablo a los practicantes o que están a punto de regresar. Ya tienen que competir con personas que ya terminaron la universidad. Entonces, eso se ve en un modelo ejecutivo. A mí me gusta decir esta frase. No se construye futuro matando pasado. Es todo lo contrario. Tienes que estar muy conectado con tu pasado, con las cosas positivas y no tan positivas también para poder trasladarlo a tu CV. Porque, ¿cuánto tiempo dedica el reclutador para mirar un CV, por ejemplo? Minutos. Segundos. O sea, los estudios indican de 8 a 12 segundos. Imagínate. Entonces, teniendo en cuenta el tiempo que un reclutador va a tener la posibilidad de ver tu CV, ¿qué es lo primero que debería de ir que le jale finalmente el ojo? Hay una palabra que se llama los keywords, por ejemplo. Que son esas palabras que usan los motores de búsqueda. Palabras claves. Las palabras claves que deberían ir en tu CV para que los motores de búsqueda pongan tu CV en las primeras opciones. Ahora, ¿cuáles son, por ejemplo, estos keywords? A ver, si yo soy jefe de marketing y trabajé en el área retail, tengo que ponerme en el lugar del reclutador y preguntarme, ¿cómo un reclutador busca mi posición en el mundo laboral? Entra a los motores de búsqueda y pone jefe, marketing, retail, banca, o pone practicante, finanzas, minería. Esas tres palabritas tienen que estar a lo largo de mi CV. Tienen que estar desde mi posicionamiento, cuando hablo de mis funciones, de mis logros. Tienen que repetirse en la mayor cantidad de veces, porque mientras más número de veces se repita, mi CV va a aparecer primero en los motores de búsqueda. Entonces, tengo que empatizar con eso también. Y también, algo muy importante, si son ocho y diez segundos, el CV tiene que decirle al reclutador, ya de cara a la entrevista, por ejemplo, te he venido a hablar sobre esto. Pregúntame sobre esto. Entonces, ahí ya viene ese proceso de reflexión, de preguntarme, ¿qué es lo que voy a colocar? No voy a poner funciones muy genéricas, sino voy a tratar de poner esas palabritas, por ejemplo, que se usan en banca, en finanzas, en marketing, en logística. Porque puede ser un arma de doble filo, ¿no? Por ahí yo relleno de cosas que al final no voy a poder sustentar. El CV tiene que ser auténtico. ¿Por qué? Porque el CV le dice al reclutador, pregúntame sobre eso. Y si yo lo coloco en mi CV, es porque tengo historias de logro, ¿no? O experiencias para poder reafirmar. Como yo digo, el CV afirma y tú reafirmas durante la entrevista. Hacer un CV, algunas personas me dicen, ya, yo ya lo hice dos horas, tres horas. O sea, realmente hacer un CV puede ser un proceso que puede demorar hasta más de una semana. Porque tienes que escribir tus logros, tu experiencia. Tienes que identificar esos keywords, escribirlo, tus funciones, tus logros. Inclusive, yo recomiendo que una vez que termines tu CV, pase por una pre-basia, ¿no? Que es una pre-basia, por ejemplo, ¿no? Si yo estuviera postulando a comunicaciones, a periodismo, una vez terminado mi CV, se lo daría a ustedes. Y lo que les diría es, mírenlo 8 o 10 segundos. No lo mires más. ¿Me llamarías para conocerme? Si la persona me dice, la verdad que no, he visto tu CV y no me jale el ojo, no me impacta, etc. Hay que volver a rehacer el CV. Ahora, tú estás hablando con un punto importante, ¿no? Las palabras claves del buscador. Pero hay quienes piensan, coloco la foto, mi foto personal, va a ser un gancho importante. Me van a ver la cara y van a decir, bueno, ya, ¿no? ¿De qué manera? Mira, yo realmente... Ha salido hoy esos memes de los dinosaurios, ¿no? Yo creo que colocar foto en tu CV ya no va. Inclusive, ¿qué puedes colocar en el lugar de tu foto? Entras a tu perfil de LinkedIn y arribita hay unos cuadraditos que te da tu código QR. Y le da un toque tech a tu CV. ¿Dónde se iba la foto? En tu perfil de LinkedIn. Porque el recorrido que hace reclutadores se ve, a ver, el VR de LinkedIn y te busca en LinkedIn. Y en LinkedIn sí tiene que estar la foto. No necesariamente profesional, ¿no? Yo creo que lo que menos hay, hay plata para invertir en un gran presupuesto. Además, hay una tendencia también a no calificar a las personas por su apariencia, sino por sus conocimientos. Totalmente. Hoy la tendencia de cara a la inclusión en las organizaciones, algunas empresas ya usan los CV ciegos. Donde, por ejemplo, no aparece género, no aparece foto, no aparece edad. Inclusive, no aparece hasta universidad de procedencia. Y los jefes, con esa información, tienen que decidir quién continúa en el proceso. Esto es una práctica muy linda que algunas empresas ya la están utilizando. Bien, pasemos entonces. Me encontraron, ¿no es cierto? Y ahora sí me citaron a una entrevista. Genial. Vamos con ese punto. Viene la entrevista de trabajo, ¿sí? Y en la entrevista de trabajo, lo primero que yo recomendaría es, estás hablando de la persona que más conoces, que es de ti mismo. ¿Por qué doy este mensaje? Para bajar un poco la ansiedad respecto a la entrevista. Hay personas que me dicen, es que la entrevista tiene que ser perfecta. No. Tú puedes ser de 10 preguntas, puedes contestar 6 bien, 2 más o menos, y 2 mal, y aún así ser contratado. Tenemos que eliminar la ansiedad de la entrevista porque eso nos juega en contra. Aparte, casi el 80 o 90% de las preguntas que te hacen en la entrevista son las mismas. No han cambiado, ¿no? Entonces también ya nos lleva a nosotros a reflexionar cuáles son esas preguntas antes de la entrevista que para mí todavía son un poco difíciles. Y ese es un error que cometen muchas personas. Van a la entrevista y no se preguntan, oye, ¿qué preguntas son difíciles todavía? Y eso me genera una ansiedad y no me permite desplegar, pues, mis mejores historias. Algo que es muy importante durante la entrevista es tu energía durante los primeros minutos. Porque somos personas y todos tenemos sesgos. Si yo veo a un candidato que de repente su energía no fluye, inmediatamente mi sesgo va a ser muy tímido. Contacto visual, entonces. Inclusive hoy, de cara a las entrevistas que son a través de plataformas como Zoom, Teams, hay una competencia que antes no estaba presente, que es ese carisma digital. Yo recomiendo que las personas se graben, hagan una simulación de la entrevista y que vean qué proyectan en los primeros minutos. Es importantísimo. Porque si en los primeros minutos yo ya estoy con la energía, yo ya voy a eliminar esos sesgos y voy a provocar que el reclutador me haga las preguntas para realmente conocer mi experiencia profesional o como estudiante. Ahora, ese es un punto importante. Después, un mensaje transversal. No hay que confundir, a veces nos han dicho el mensaje que hay que ser muy humilde en la entrevista. Y no, la entrevista es un proceso de venta. No confundamos el ser humilde con ese ego positivo que debes tener en la entrevista. Entonces, hay preguntas regalo, ¿no? Como por ejemplo, para mí la primera pregunta regalo es con la que abro en la entrevista. Háblame de ti. ¿Por qué? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus fortalezas? Háblame de ti. Son preguntas donde tú ya las debes tener estructuradas, ¿no? Y ojo, en esta pregunta muy interesante de habla de tus fortalezas, el tique yo doy es no hables de tus fortalezas, habla de lo que logras con tus fortalezas. Ok. Pongámonos en esta situación. Viene candidato uno y dice, lo que me diferencia es mi capacidad analítica. Y viene candidato dos, con la misma experiencia. Pero lo que dice es, lo que me diferencia es mi capacidad de poder identificar oportunidades de mejora dentro de la cadena de valor para incrementar la rentabilidad. Y en cortito, cuando tú dices ego positivo, vayamos a la pregunta, ¿cuáles son tus debilidades? ¿Las tengo que decir también o no? Las tienes que decir, las tienes que poner sobre la mesa. Y yo diría que esa es la única pregunta que la deberías tener estudiada. Porque dices una palabra y el reclutador la escucha y te puede generar la repergunta. Ahora, no escojas debilidades que vayan contra tu cor. Si yo voy al área comercial, no voy a decir que tengo problemas de habilidades de comunicación. Si yo voy al área financiera, no voy a decir que tengo problemas de planificación y organización. Me encanta eso de las debilidades porque hay que permitirnos ser humanos en la entrevista. Tenemos cosas geniales y cosas no tan geniales. El poner nuestra vulnerabilidad. Por ejemplo, cuando nos preguntan, cuéntame tu mayor fracaso. Es una pregunta que paraliza a los candidatos. Porque mostrar tu vulnerabilidad nadie quiere. Alfredo, es muy interesante todo lo que nos estás contando y queremos contar contigo también más adelante. Pero ya para ir cerrando, ¿cuál sería el tercer no negociable? El tema de las redes de contacto. Tu huella digital, gestionar tu red de contactos. Primero yo empezaría con mi grupo primario, es decir, mis amigos cercanos. Haz tu lista de personas con las cuales has trabajado, has estudiado, etc. Esas personas tienen que saber que tú estás en una búsqueda activa de empleo. Este es un no negociable. Y estas personas tienen que saber cuatro cosas de ti. ¿Quién eres a nivel personal y profesional? ¿Qué te diferencia? ¿Qué estás buscando? ¿Y cómo podrías ayudar? Y todo eso tiene que también que estar en tu red profesional que es LinkedIn. Tan importante como todo lo que sabes es a quienes conoces. Es la cruda verdad. Y así funciona también tu búsqueda de empleo. No, queremos agradecerte por haber estado esta mañana con nosotros, con esta guía utilitaria. Que esperemos todos hayan estado tomando nota. Porque se necesita buscar trabajo de la mejor manera. De una manera que nos pueda acercar de inmediato. Gracias por haber estado aquí. A ustedes, muchas gracias. Esperamos que nos haya gustado el próximo día. Ok, gracias.